Máguele, caliente, máguele, caliente, que la hace el par y lo montamos en el motel. Bienvenida a Cinco Letras. Hacen de la musa, la música en tu brusa, me voy a enseñar como el calor por si se usa. Una rusa que te ponga confusa, esa es mi cara de asesina mientras cruza. Me pone grave, tú no sabes, va a hablar hasta donde llega ese tatuaje. Me pone mal, me pone a pensar, no sé qué puede pasar. Baby deja hacer tu homenaje. Entra el cuarto, vamos a ver el volumen al diario, y nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, máguele, caliente, cuando te miras a los peos dime cómo te sientes. El arte del par y lo montamos en el motel. Y ya, máguele, caliente, máguele, caliente. ¡Gracias!